Hola, amigas, amigos, bienvenidos a su revista semanal Los Escribas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y que nos estén acompañando desde algún lugar de este bello planeta. Como siempre estamos aquí con ustedes, Mari Carmen de Fin Delgado. Buenas tardes, es un gusto como siempre. Y el maestro Alberto Calderón, señor Jorge Enrique Escalona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dispuesto siempre a hacer algunos comentarios sobre temas que creemos de nuestro interés y del suyo, esperamos que así lo sea. Esta ocasión, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues traemos unas pequeñas historias. Ustedes saben, detrás de algunos poemas, de algunas creaciones, pero sobre todo en la música, muchas veces hay una historia detrás. Algo sucedió que dio origen a las canciones, que dio origen a la letra, que dio origen a la música, que si Juan Gabriel dedicó amor eterno, sobre todo a su mamá, porque estaba él en Acapulco y entonces se enteró de la muerte y Pácatelas. Le pega tanto que dicen que llega a crear esta canción tan famosa de amor eterno. Pero ¿qué hay en otras canciones? ¿Qué historias se están escondidas detrás de una letra? De esto vamos a platicarles hoy durante unos minutos y para ello comenzamos con Alberto Calderón. Dinos qué historia nos estáis por ahí. Muy bien, no, perfecto, muchas gracias, Enrique. Pues miren, este, yo tengo dos canciones que son muy, este, pues muy populares realmente aquí en el estado de Veracruz y precisamente sé sobre dos ciudades, ¿no? Una es sobre la capital del estado, Jalapa, y la otra es sobre el puerto de Veracruz. Y fíjense que en junio de mil novecientos treinta y siete arriban al puerto de Jarocho provenientes de España cuatrocientos cincuenta y seis niños que venían huyendo de pues de la guerra civil que se estaba enfrentando este en España, ¿no? Entonces los republicanos pues mandaron a sus hijos, también llegaron algunos, muchos adultos, pero pues eso sucedía allá en el mes de julio y también en ese mismo mes de julio, el día veintiséis, este, se da una de los de los acontecimientos, pues en esa época la ciudad era muy pequeña, este, bueno, sigue siendo una ciudad mediana, no es una ciudad grande, pero era, pues era muy chica, ¿no? La ciudad y y lo más importante que había, pues casi como la el festejo de un acontecimiento anual, era el baile de los egresados de la escuela normal veracruzana, ¿no? Entonces para ese entonces trajeron como invitado a un señor muy famoso en esa época que era Juan S. Garrido, que después se quedó a radicar en en este la ciudad de México, bueno, en el país más bien, ¿no? Y este pues resulta que el gobernador del estado fallece, entonces el baile que se iba a realizar en ese momento, pues se tiene que posponer y Juan S. Garrido ya no regresó a la ciudad de México y volver a venir, sino que se quedó unos días, se quedó unos días aquí en la capital, entonces, este, pues recorriendo las calles, las pendientes que algunas son bastante pronunciadas y pues ese olor a flores nocturnas, los jazmines y todo esto lo inspiró y se fue a en una noche callada, porque así dice la canción, mientras las hojas no sé qué, y bueno, había un café muy famoso en la ciudad, en el mero centro que se llamaba el café estadio, hasta hace unos años todavía funcionaba, y ahí llega él muy cansado, subiendo una pendiente y se sienta, pide un café y en una servilleta, escribe pues prácticamente tres estrofas que son las principales que hacen la canción que se llama Noche de Luna en Jalapa, entonces Noche de Luna en Jalapa es una creación, está hecha en un acontecimiento real, porque esta Noche de Luna en Jalapa, dice que Noche que huele a jazmín, en aquel entonces las casas tradicionales de la ciudad tenían un jardín frontal, muchas de ellas no tenían entrada para estacionamiento, no estaban, no se acostumbraban los autos en la ciudad, bueno, había pero pocos, entonces las casas eran, en lugar de tener su cochera, tenían su jardín frontal, y ahí, bueno, muchas gentes tenían, todavía hay en algunas calles ese tipo de construcciones, y tenían sus jazmines, entonces la noche, el aroma de ese jazmín, pues lo dice en esa letra, ¿no? Noche que huele a jazmín mientras del pecho se escapa una queja para ti, ¿no? Entonces cuando dice que de mi pecho se escapa una queja para ti, es precisamente porque dice que que este, pues se quejaba de esas pendientes tan grandes que había que subir y las cuestas, ¿no? Para poder estar en, este, pues poderse trasladar, ¿no? Y, y este, y bueno, si ustedes leen toda la letra de estas canciones, bueno, de esta canción en especial, este, dice en otra parte, en un milagro callado se desmayó la ciudad. Entonces, eso de un milagro callado se desmayó la ciudad, es que se quejaba él que, pues venía de la capital del país y allá el movimiento, pues era más dinámico, obviamente, una ciudad, este, una metrópoli grande, y aquí, pues la gente acostumbraba irse a acostar muy temprano. Entonces, este, a las 7, 8 de la noche ya toda la gente estaba resguardada en sus casas, y, este, pues claro que, por eso dice que en un milagro callado se desmayó la ciudad, o sea que, pues se quedó sin habitantes, ¿no? Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de flor de azar. Entonces, bueno, por ahí va la letra. Y, y este, y es una letra muy bonita, que es de las mejores canciones que hay en el mundo. Ah, es cierto. No, pero, este, en realidad, este, pues la canción es una canción muy bonita. ¿Saben quién la cantaba muy, muy, este, tropicalmente? Este, eh, este... Mickey Laure. Mickey Laure, Mickey Laure. Laure. Mickey Laure le dio un, un sentido a esta canción muy, muy padre. Es más, se oía mejor que con, con ese, pero bueno, esa es una de las, de las canciones que quería yo comentar. Si nos da tiempo voy a hablar de la canción de Veracruz, que todo cree, todo el mundo cree que está, que la canción de Veracruz está hecha al puerto y no. Les voy a decir a quién está hecha esa canción. Y es, no, mejor para la siguiente. Ves que me toque participar. Adelante, Mari Carmen. Bueno, pues esto de las canciones. ¿A quién no le gusta cantar? ¿A quién no ha escuchado desde niño tantas canciones? Y, y bueno, tenemos de los recuerdos, bueno, yo, pues, precisamente las canciones de Cricri. Y bueno, las canciones de Cricri también tienen un origen, un origen que es una historia, no nada más es componer la música. Y bueno, vamos a poner esta letra. Pues, como saben, Francisco Gabilondo Soler vivió muchos años en la Ciudad de México y en el extranjero, pero, pues, nació en Orizaba Veracruz, era veracruzano. Y la canción esta de la negrita cucurumbé y el negrito sandía fueron una forma de homenaje a la riqueza cultural de nuestro estado, porque la mayoría de la población en las costas, sobre todo aquí en el estado de Veracruz, en la costa, y en poblados, no tanto, también en la sierra, no tanto de costa, hay mucha población de origen negroide, y bueno, él estaba en contra del racismo. Esta canción es dedicada a, pues, a la gente, la tercera raíz que tenemos aquí en Veracruz. Y también la canción del negrito bailarín, que dice, todo esto lo cuenta un nieto de él, que llegaba a practicar, a nadar, a practicar la natación a un club deportivo. En ese club deportivo había una pianola. Cuando terminaba de nadar, se sentaba a practicar jazz, porque era amante del jazz, y que era un jazzista muy, muy, este, notable. Bueno, y que le decían sus amigos, que con ese ritmo, ay, este, arriba del piano a un lado estaba la figura de un negrito. Y cada vez que terminaba de tocar, le decían sus amigos y la gente que lo rodeaba, que qué bárbaro, que qué bien, que con ese ritmo iba a ser bailar al negrito que estaba sobre el piano. De ahí fue donde salió la canción tan bonita del, bueno, todas las de Cricri son muy bellas, las del negrito bailarín. Bueno, tenemos otra canción de Cricri, que también nos ha gustado mucho, el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Esta canción no es precisamente algunos personajes, pero cuenta el nieto que es porque el gusto que él tenía por estos dulces. A Cricri le encantaban estos dulces, así es que este se basó también en sus gustos, para decir un homenaje a los dulces. Que le gustaban la canción de la zorra, esta zorra que hablaba, doña zorra, que hablaba por teléfono todo el tiempo. Es porque hace años, pues la única forma de comunicarse era el teléfono. Y cuando él viajaba y le hablaba a su esposa por teléfono, algunas veces lo, él la encontraba ocupado, ocupado, cuando ya lo grababa con ella. Bueno, le mandaba cartas y le decía que nunca puede hablar con ella por teléfono, porque siempre está chismeando con doña zorra. Y se enojaba y le decía doña zorra a sus vecinas, que le hablaban por teléfono, que no entiendan que el teléfono es para cortar distancias, no para estar chismeando. Y por eso fue que él compuso la canción de la zorra que habla del teléfono, la muñeca fea, la muñeca fea. Cuentan que esa muñeca era de una de sus hermanas y que no era una muñeca fea, al contrario, era una muñeca muy bonita. Y que ella le, cuando se la querían quitar o querían otras niñas jugar con ella, decía mía, mía. Entonces le puso mía a la muñeca. Años después, esa muñeca, pues ella creció y la muñeca quedó por ahí arrumbada en la casa de la abuela. Y un día que fue, él ya adulto a visitar a la abuela y vio la muñeca, estaba arrumbada en un rincón. Es la canción que le compuso a la pobre muñeca fea. Y bueno, así tenemos historias que seguiremos contando en las canciones. Nada más que Enrique nos convide qué es lo que tiene ahorita. Mira, aquí tengo algo muy interesante. No puedes extrañar lo que ya olvidaste. Y la gente que padece Alzheimer va a olvidar. Eso sucedió con un cantante americano, norteamericano, Glyn Campbell, que en 2011 le detectan Alzheimer. Él sabe que va a olvidar. Y entonces, posteriormente va avanzando la enfermedad y él escribe una canción que se llama No te voy a extrañar. Y se lo dedica a su esposa. Y le dice, No te voy a extrañar porque no me voy a acordar de ti ya. Y la propia letra de la canción dice, Todavía estoy aquí, pero también me he ido. Eres la última persona a la que voy a amar. Eres la última cara que voy a recordar. Y lo mejor de todo, no te voy a extrañar. Nunca te voy a abrazar como lo hice o decirle te amo a los niños. Tú nunca vas a ver en mis ojos y no me va a doler verte llorar. Porque te voy a olvidar. No te voy a extrañar. De hecho, hay un pequeño, lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube, un pequeño, voy a amar documentar, un pequeño video con la canción que se llama No te voy a extrañar. Es muy emotiva, muy emotiva. Y es tomar conciencia de la gente, por ejemplo, que sufre Alzheimer. Es de verdad muy conmovedora esta historia. Y es increíble cómo al conocer la historia te cambia la percepción de las letras, de lo que escuchas en un momento dado. Me sucedió con, hay una canción poco conocida les invito a que la escuchen con una canción de Celia Cruz que se llama Te busco. Dice, Te busco, perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Y uno dice, bueno, ¿quién está buscando? Y resulta que el autor, que es Víctor Víctor, le escribe basado en un hecho de un amigo cuya, en la India, yendo a la India, su esposa es secuestrada y la pierde. Y este, y entonces él escribe esta canción basada en ese hecho y se llama Te busco. Y la canción trae una letra que dice más o menos al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas de espuma de tus ojos, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo y el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Es decir, uno comienza a escuchar la canción y de verdad, ya que sabes la historia, que es alguien que está secuestrado, que está perdido, este, la propia melodía es un poco triste y en la voz de Celia Cruz es deliciosa. Ahí encontré esas, esas dos, dos, este, estupendas historias y me voy con una tercera rápidamente. Todos conocemos el concierto de Aranjuez. Ese es el segundo movimiento. El mismo movimiento es maravilloso con la guitarra pero el segundo movimiento que comienza hay una guitarrita que dice y según cuentan y parece que es cierto, en el momento que el maestro Joaquín Rodrigo, que nació ciego, además a los tres años perdió la vista y durante toda su vida era ciego. En esa época cuando Ramiro Sáenz de la Maza le encarga un concierto de guitarra española, el maestro Rodrigo va a París, vive con su esposa, su esposa está embarazada, comienza el concierto, se pone mal la esposa, su esposa, creo que se llamaba Cristina, no tengo la certeza ahorita, su esposa se pone mal, van al hospital, se enferma y él regresa, está escribiendo el concierto y se entera de que su esposa ha perdido al bebé. El bebé nace muerto o la bebé es una niña y la esposa está embarazada, está en peligro ya. Entonces, si escuchamos el segundo movimiento de la guitarra se cuenta, parece que es el corazón de la niña que está latiendo. Hay una parte donde la guitarra está tocando y comentan algunos estudiosos que es un diálogo que tiene Joaquín Rodrigo con Dios para pedirle que su esposa se salve, para reclamar un poco y al final la propia guitarra tiene una especie como de escape que es el alma de la niña yendo al cielo. Eso pasa en el segundo movimiento de Joaquín Rodrigo del Concierto de Gran Juez. Escuchenlo completito, es maravilloso, una delicia todo el Concierto de Gran Juez, pero cuando sabemos esto también vemos lo escuchamos de manera distinta. Incluso el propio Concierto de Gran Juez lo hace a Aranjuez el maestro Joaquín Rodrigo porque ahí fue su luna de miel. Esas son tres historias de tres canciones distintas. Excelente. ¿Qué más nos tienes, Alberto? No, hombre, muy bueno, la verdad es que el programa está excelente. Me está encantando. No sabía de todas estas cosas que ustedes gentilmente nos están haciendo su conocimiento hacia todos. Y bueno, yo voy a comentar esta canción de Veracruz. Fíjense que yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero jarocho trovador de veras y me fui de Veracruz. Entonces, pues es parte como de un efecto que nosotros los veracruzanos y en este caso los porteños de Puerto Veracruz es como una nostalgia cuando salen de Veracruz y están recordando su tierra, su patria, su lugar de origen. Pero uno pudiera pensar y así se maneja en la actualidad incluso de que esta canción de Veracruz está dedicada a la ciudad y fíjense que les voy a comentar que hubo un niño, voy a comentar brevemente esta historia. Hay un niño que nace allá en el catorce, en 1914 y bueno, se viene la invasión norteamericana entonces tiene que salir huyendo. Su madre lo lleva y se trasladan creo que al estado de Puebla, Tlaxcala, por ahí en algún lugar y este y él se llamaba Luis de la Fuente y Hoyos entonces este Luis de la Fuente y Hoyos su papá y su tío se dedicaban al comercio pero era un comercio marítimo algunas zonas de la parte central baja del estado de Veracruz este allá por Catemac y por todo aquel rumbo San Andrés Santiago Tuxla las comunicaciones no eran tan fluidas entonces en la época de aquella época tan lejana y hacían el traslado de algunas mercancías ellos comerciaban eran comerciantes los víveres los artículos de primera necesidad los trasladaban del puerto de Veracruz en una en una lanchita o en una embarcación no muy grande y comerciaban con esa en esa zona ¿no? Entonces el barco en el que ellos trabajaban este su forma de vida se llamaba el pirata entonces este a Luis de la Fuente cuando termina la invasión norteamericana en 1914 regresa a Veracruz y era un niño muy inquieto era un niño siempre fue un niño este pues de proporciones robustas alto ¿no? no no voluminoso pero sí bastante alto y brincaba y jugaba ahí arriba del barco ¿no? entonces le decían el piratita entonces este de ahí vino la el nombre cuando él este se empieza a destacar como jugador medía más de 1.80 de estatura y fornido atléticamente muy proporcionado entonces pues era era una estrella del fútbol mexicano así como lo es este como lo fue Hugo Sánchez en estas épocas pasadas también y y alguno el chicharito por ejemplo o este pues los los jugadores que te renombre así Luis el pirata fuente fue muy famoso fue el primer jugador fichado en España este por el Sporting Club y después este estuvo en el Rising de Santander este en Argentina y bueno este pero este cuate era muy bohemio le encantaba la fiesta ¿no? entonces se hizo muy amigo de Agustín Lara entonces el pirata fuente Luis y Agustín Lara agarraban la fiesta y ni quien los pagara ¿no? entonces en una ocasión bueno esto apenas esta última parte apenas la conocí esto no lo escribí pero no lo sabía en un hotel en un hotel muy famoso puerto este se tenían que pagar la cuenta y ya no había dinero y se lo habían acabado entonces este pues el dueño les dijo pues sí no Agustín pues si tú te compones una canción este pues cuenta saldada ¿no? entonces él en ese momento escribió una canción entonces por eso la canción dice así yo nací con la luna de plata ahí en Veracruz y nací con alma de pirata es el pirata fuente he nacido rumbero trovador de veras y me fui lejos de Veracruz que es cuando se va él al extranjero entonces realmente la canción de Veracruz no está hecha al puerto bueno se van a sentir muy feos claro pero pero está otro ídolo ¿no? está hecha a Luis el pirata fuente ¿no? es muy interesante toda esta parte y toda la vida de estos dos personajes por ahí hay un en internet yo creo que es posible encontrar una fotografía donde están ellos dos y bueno otros gentes famosos lo que pasa es que bueno pues ellos eran amantes de el dios Baco y este que envidian ¿no? que envidian pero bueno esa es otra de las historias que tenemos por aquí pero si ustedes gustan porque miren y hablamos de de España que se fue el pirata para allá ah bueno ¿por qué se regresó de España Luis el pirata fuente? pues porque inicia la guerra civil española y cuando hablamos de la embarcación que llegó con los niños de republicanos a Veracruz también Juanes Edarrido en el mismo año en que se compone la canción de noche de luna en Jalapa y entonces para no perder el hilo de estas de estas tres les voy a decir que hay una canción muy famosa fue muy famosa en España que se llama Chotis Madrid 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 no una canción que era un exitazo ¿no? entonces bueno pues el autor como se conoce pues es Agustín Lara pero en realidad un señor que venía también huyendo de la guerra civil española este que se llamaba Rafael Oropesa él era compositor muy famoso en España pero este pues él era republicano y sabía que le iba a ir muy mal si se quedaba allá y también pues se vino a Veracruz la pasaba muy muy mal pues había mucha mucha precariedad económica en ese de él ¿no? entonces una de esas canciones la negocía con Agustín Lara y se la compra se la compra Agustín Lara cuánto le pagó quién sabe pero este pues apareció como de autoría de Agustín Lara a tal grado que se hizo famosa que Francisco Franco lo invitó a España le regaló una casa le hicieron un monumento porque le decían que era el único que entendía el sentimiento español ¿no? un veracruzano pero en realidad pues el que lo sentía era Rafael Oropesa ¿no? pero este pero bueno así está hubo una se publicó un libro este en España una investigación que se hizo donde se demostró que el libro perdón que la canción era de de este sus familiares ¿no? que era de él ¿no? Rafael Oropesa finalmente se hizo famoso y está en el panteón de las personas ilustres aquí en México pero quiero decirles que que este esta familia no pide nada a cambio más que se reconozca que él es el verdadero autor de la de la canción nada más que este pues es un no se supo ¿no? esto la última nota que sale por ahí es del 2010 ¿no? no sabemos hace 11 años qué habrá sucedido y cómo habrán resuelto esto y bueno hay otros comentarios sobre esto pero pues adelante Maricarmen Juanín ¿qué querías comentar oye la que decías de Madrid 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 cuando eligen como candidato a Miguel de la Madrid eso se cantaba Madrid 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 tú fuiste elegido por el PRI con una ligera cambio la letra perfecto pues continuando con las historias este pues siempre me ha gustado hablar a mí de literatura infantil de canciones infantiles todo lo relacionado a los niños todas las canciones de Cricri tienen un trasfondo tienen una historia todas son este basadas en algo que él vivió la famosa del chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito resulta que en la casa de la abuela de la abuela de Cicri en Orizaba ya ven que pues es un lugar de montaña el volcán el ciclatepec pico de Orizaba pues deshielo el deshielo produce mucho mucha agua y muchos manantiales aquí en Jalapa también todavía hay manantiales bueno allá en medio de ese caserón también esos son los caserones de por aquí había una fuente en medio y esa fuente precisamente la alimentaba un manantial así es que el chorro no era constante a veces cuando la fuerza del agua subía pues el manantial el chorro crecía y cuando era época de poca lluvia pues entonces el chorro era pequeño pero además alrededor de esa fuente siempre había unas hormigas y cada vez que brotaba el agua las hormigas pues corrían a abastecerse a tomar agua refrescarse ahí bajaba el chorro y se iba el hormiguero y esa es la historia de la canción de Cricri la del chorrito también basada en la abuelita de Francisco Gabilondo Soler está el la del ropero y por qué esa canción tan bonita así que nos identifica todos por ese arraigo que teníamos de las abuelas de antes que eran muy cariñosas que guardaban sus cosas en los roperos en esos enormes roperos de cedro que olían tan rico que yo tengo muy presente el olor del ropero de mi abuelita igual y con un enorme llavero de unas llaves grandes y una chapa donde ellas pues guardaban lo que más atesoraban y bueno esa también es basada en en el abuelo en el armario de la de la abuelita la de la patita la patita esa canción tan preciosa esa canción es dedicada a su a la primera esposa de de Cricri que se llamaba Rosario Patiño y los nietos le decían mamá en vez de la mamá Patiño decía mamá Patito mamá Patito es la patita y como ella era la representante de Cricri era promotora productora y era su representante decía él decía que era la que llevaba el alimento a la casa era la que se preocupaba en acarrear todo para que todos comieran bien y esta canción está inspirada precisamente en esto y como la señora pues era un poco voluminosa así de atrás caminaba así él le decía a la mamá Patito entonces pues ella siempre pues lo inspiró y por eso la canasta con canasta y con reboso de bolivar y esa era la que siempre la que proveía porque pues cuando él le iba mal ella era la que ya que llevaba el alimento a la casa y bueno pues todo esto es lo que podemos decir y así todas las canciones él tienen una bueno la última que les voy a comentar es la marcha de las letras de Francisco Gabilondo Soler solo estudió hasta la primaria y fue autodidacta autodidacta ya cuando era jovencito y ya grande él iba al fondo del patio de la huerta de su casa y en Orizaba y se llevaba sus libros y entonces pues ahí se pasaba las horas y se dormía con los libros en la cara y yo creo que de ahí le salió el amor ha de haber soñado con esas letras y por eso hizo la marcha de las letras esta canción tan bonita todas las canciones de Kiki repito que bueno deberían de seguir difundiéndose ahora los niños ya no conocen esto ya hablan nada más de de canciones en inglés o de román o de un romance de adultos y no conocen las canciones tan bellas de Kiki y el ratón vaquero el ratón vaquero él siempre fue pues quería mucho a su tierra a México a las tradiciones y nos simpatizaba mucho con la gente de Norteamérica con los gringos el ratón vaquero es una crítica es una crítica a el gringo güero y de patas grandes como dice la canción de patas grandes y que más y que no se interesaban por aprender el idioma español que era un que es un idioma tan rico tan florido y es la crítica que hace cuando él no pueden hablar bien el idioma español porque no les interesaba despreciaban para él era un desprecio hacia la cultura de México y eso es su crítica a ellos el ratón vaquero tan bonita canción y bueno pues eso es lo que tenemos acerca de él y pues hay otras canciones que también han pasado por nuestra memoria y se han quedado en nuestra mente y está la historia de la canción de la llorona que también es un himno de él nos representa a los mexicanos fuera de este país tanto que ya ven que las películas que últimamente han estado haciendo fuera del país y que explotan los valores y las figuras que tenemos en México como íconos pues toman en cuenta la llorona esta canción de la llorona fue escrita dicen que fue una pareja de oaxaqueños novios oaxaqueños él estaba en Cuchitán y ella en otro pueblo cerca se me fue el nombre y se fueron en una fiesta de pueblo se conocieron se enamoraron pero como y se querían casar ya tenían todo listo y ella tenía su vestido de novia se viene la revolución él se va se enlista y bueno y le promete que al regreso de la que termina la revolución se va a casar con ella pues ella se queda esperando y pasa el tiempo y nunca regresa al cabo de los años que ya terminó este movimiento bueno que se bajó su intensidad porque tardó hasta el 21 en en darse por concluida llega un ex soldado y la va a ver la busca y le entrega una carta y le dice que él murió pero cuando estaba en el hecho de muerte él lo atendió y le sacó entre sus ropas una carta y le dijo que se la entregara ella ella al descubrir abrir la carta ve que es la letra de la canción La Llorona es un poema que le hizo pensando en que no iba a regresar y pensando en las lágrimas le decía La Llorona Mi Llorona porque cuando se despidieron ella no paraba de llorar y la última imagen que tuvo de ella al irse fue que estaba llorando o sea la recordaba como Mi Llorona y que pues no se sabe cómo llegó esta este poema esta carta a Andrés Enestrosa que pues finalmente fue la composición que hasta estos días la Llorona es uno de los íconos que nos representa en el extranjero Enrique este rápidamente hay canciones que por sí mismas traen la historia simplemente les invito a que las escuchen está Alfonsina y el mar con Ezele Sosa habla de la muerte de Alfonsina está con la oreja de Van Gogh jueves no dejen de escucharla es esta pareja que se encuentra en el atentado de dos trenes que hubo en Madrid en marzo de dos mil cuatro veanlo una pareja que se va viendo se encuentra y finalmente ella por ahí dice al final y nos damos el último beso que era el único y habla de esta tragedia está la famosa cruz de navajas de Mecano de esta muerte del hombre que encuentra a su mujer con una con otro y es asesinado y ella dice que lo matan unos drogaditos o está cuando los ángeles lloran de Maná que es la historia o el asesinato de Chico Méndez un ecologista brasileño defensor de ahí las tres se cuentan por sí mismas yo quería recomendarles por último dos una vino Nino Bravo un cantante español hay una canción que se llama Libre que habla de un joven del joven Peter Fechter que es el primer joven cuando se construye el muro de Berlín este joven trata de brincar el muro de Berlín porque su familia es alcanzado por balazos y muere desangrado al pie del muro la canción Libre habla de eso y Soda Estéreo con el maestro Sherati habla de una canción que se llama Té para dos Té para tres que es en el momento que están tomando un té y se enteran de que el papá la mamá la mamá se entera que el esposo y su papá tiene un cáncer terminal ya 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 este se ha expandido y dice la canción las tazas sobre el mantel la lluvia derrama poco de miel poco de miel no va es decir no podemos endulzarlo porque en este momento nos ha atrapado la tragedia ahí están esas canciones síganlas para que puedan entender un poco la historia que está detrás de ellas muy bien excelente bueno yo termino también me despido de ustedes y les digo que hay otra canción también extraordinaria que se llama El Muelle de San Blas y habla de Rebeca Méndez Jiménez ella se está a punto de casarse su novio su pretendiente ya tiene su vestido de novia y él sale a la pesca y nunca vuelve muere y ella todas las tardes iba a la orilla del mar a buscarlo incluso vestida de novia esta historia de la canción de Maná que se llama El Muelle de San Blas inició en 1971 y que cuatro días antes de casarse su novio que se llamaba Manuel se fue a pescar y lo agarró por ahí en la tormenta y ya nunca regresó entonces ella iba al al Muelle vestida de novia y bueno ella ella murió a la edad de 63 años de poquito dos años tres años falleció este incluso este tuvo algunos ya algunos problemas ya pues con la mente ¿no? por esa obsesión de querer tanto a esta persona que se le adelantó en la vida ¿no? y este bueno ahora quería comentar prácticamente eso este Enrique va a a cerrar con una con una este con unos comentarios de otras melodías no 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 muchas gracias pues ya ya despedimos agradecerles que nos hayan acompañado en esta ocasión siempre es interesante en ocasiones como lo comentábamos escuchar que hay detrás de cada canción o cuál la situación en que estaba el autor ¿no? este rápidamente por ejemplo Verdi cuando escribe antes de Nabucco le antecede la muerte de sus hijos muere su esposa ha sido un fracaso sus primeras dos óperas el hombre está destrozado se va a ir de la ciudad y si ya no quiero escribir nada y entonces un promotor un empresario le dice no ven y escribe y con todo el dolor y con toda la tragedia encima Verdi escribe Nabucco y Nabucco se vuelve un éxito pero bueno es parte de la historia los estudiosos de la música lo han lo han investigado y ahí dejan testimonio así como dejan testimonio de pronto el otro día escuchaba a Leo Dan este digo ya se murió pero bueno estaba Leo Dan diciendo algunas anécdotas de sus canciones dice seguramente conocen esta esta canción de esa pared esa pared dice que tiene dos versiones y una de las versiones es que está lo que sería el equivalente a que una carnita asada por un amigo y hay una pared donde está haciendo la carne asada o la carnita pues y le dice el amigo detrás de esta pared hay una mujer que me avienta una piedrita y quiere decir que no está su esposo y ahora aviento otra diciendo lo que está bien dice entonces esa pared que no me deja ver etcétera y toda la canción habla de este amorillo dice o te he prometido dice te he prometido que te de olvidar dice Leo Dan es a la una ocasión cuando yo tenía 16 años fui a la fiesta de 15 años de una alguien que yo consideraba mi novia de y entonces llego y la niñita o bueno le presenta al novio dice oye cómo es posible éramos novios dice no a ver yo nunca te dije que éramos novios no eres mi mejor amigo dice pues te prometo que te voy a olvidar nunca voy a recordarte adiós y entonces escribe te he prometido o Mari es mi amor que es dedicada a su esposa un día que se enojan él se va salto enojado y comienza a escribir Mari es mi amor entonces este así surge de algunas algunas canciones cada autor tiene anécdotas si vemos la historia hay un libro reciente de el hijo de José Alfredo Jiménez que habla de varias anécdotas de donde surgen las canciones de José Alfredo y evidentemente ahora que repiten la serie de Juan Gabriel bueno ahí están varios anécdotas también de cómo surgen las canciones o en las películas de José José está Gabilando Paloma etcétera donde surgen todas las canciones es decir es muy interesante adentrémonos a ellas veámosla y seguramente vamos a a disfrutar mejor algunas canciones porque conocemos su historia seamos más seamos curiosos y les invitamos a que escuchen estas que hemos recomendado hoy aquí en los escribas y busquen muchas muchas más y si pueden recomiéndonos alguna escriban alguna aquí en en YouTube este que otra historia han encontrado por ahí nos encantará escuchar muchísimas gracias bueno pues con esto nos vemos hasta la próxima bye adiós